Esto pasó en primer round. Esta semana hemos hablado mucho del salario mínimo estatal. Entró en vigor. Entró en vigor el lunes, a la medianoche, o sea, la madrugada del lunes, a 10.50. Hay una demanda que ha impugnado este salario mínimo. La demanda se va a ver este próximo lunes por la mañana en la sala del juez Antónico Ebas, que es el juez que ve todos estos recursos extraordinarios, urgentes. Y los demandantes son una serie de organizaciones empresariales que reúnen a comercios y a comerciantes. Y está con nosotros Lourdes Aponte, la presidenta del Centro Unido de Detallistas. ¿Cómo está? Saludos, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Gracias por estar con nosotros. ¿Por qué ustedes no están demandando? Bueno, la realidad... Nos sorprendió no verles la lista. Bueno, no es que queremos que demande, ¿verdad? No, 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 no. Bueno, mira, vamos a irnos un poquito hacia atrás a remontarnos a la historia cuando se hizo y se solicitó que fuese escalonado. La postura y la posición del Centro Unido de Detallistas, cuando por primera vez se estableció el que iba a realizarse un aumento hace tres años atrás, mi predecesor, el pasado presidente Jesús Vázquez, nosotros dimos la lucha, ¿verdad?, junto con otras asociaciones, para que se considerara y se realizara un aumento al salario mínimo de manera escalonada, para hacerlo, ¿verdad?, de una manera ordenada y que las personas, los empresarios, pues pudieran tener la oportunidad, ¿verdad?, de preparar sus proyecciones, su presupuesto y demás. Así las cosas y este tercer aumento, pues, responde, porque esto era conocimiento de todo el mundo. O sea, el que le diga a uno que no sabía que iba a haber un aumento del salario mínimo, pues, caramba, ¿verdad?, estamos... Empezamos el cuatrino discutiendo eso. Es correcto. Y con una decisión sobre eso. Eso es así. Lo que sucede aquí, más que el 10.50, la preocupación mayor estriba en tres puntos que establece la Ley 47 y los poderes prácticamente absolutos que tiene esta Comisión Evaluadora del Salario Mínimo. Y ahí es donde realmente estriba esa preocupación. Incluso se hizo un estudio, comisionado por ellos mismos, en el cual no se tomó en consideración ninguna de esas recomendaciones. Nosotros decidimos no entrar. Obviamente, Centro Unido y estas servidoras representan a un grupo de empresarios, pero también se debe a una junta de directores. Esto tomó de manera sorpresiva. Sí se mantuvo unas conversaciones en conjunto con este grupo para tener el conocimiento y saber que... ¿Ustedes están a favor o en contra del aumento de salario mínimo? Mira, nosotros no podemos estar ni nadie debe estar en contra. En contra de que a nuestros empleados y máximes que hemos estado luchando. Están a favor. Definitivamente, pero que las cosas se hagan en ley y orden y que no impacten. Sí, pero más allá de lo técnico-procesal, que es lo que se está planteando la demanda, de si hay cinco votos, siete, dos vacantes, etcétera. Eso el tribunal interpretará si la ley... Claro. Lo sustantivo aquí es si el salario mínimo estatal de los trabajadores tiene que subir de 9.50 a 10.50. Entonces, ustedes en el Centro Unido de Tadistas entienden que los comercios, particularmente los que ustedes representan, pueden absorber un aumento de salario mínimo. Bueno, ya desde antes, de mucho antes que se estableciera 10.50, ya muchos empresarios ya están pagando sobre ese mínimo. Entonces, mi duda es, si ustedes... Usted le está diciendo al país esta mañana aquí en Primera Round, y estamos hablando con Lula Japón, la presidenta del Centro Unido de Tadistas, que ustedes, que reúnen empresarios medianos y pequeños, lo pueden absorber porque la Cámara de Comercio, Mida, Azores, Asociación de Industriales, que son los grandes mobules del comercio en Puerto Rico, están llorando. Pues mira, habría que preguntarle a cada uno cuáles son sus motivaciones. Sabemos lo que encierra la demanda y en términos de la parte procesal, pero que también aquí hay unos pasos que tenían que haberse dado mucho antes. Ya esto es una ley. Y la ley estaba ya aprobada desde hace tres años atrás. Cada quien, ¿verdad?, tiene derecho a abogar y demás. En mi caso en particular, pues nosotros, ¿verdad?, en el Centro Unido, si nosotros hemos tenido que acudir a ser creativos para buscar la manera de cómo ser atractivos, retener a nuestro personal, y verdaderamente, pues, mucho sí nos impacta en el sentido del escenario actual que está viviendo el país. Que tal vez, pues mira, o sea, uno dice, wow, todos estos golpes de cantazo, porque el 1 de julio esto ha sido, yo digo, un huracán categoría 10, porque todo ha sido en aumento. Entonces, no hay un balance particularmente en todo lo que está pasando. Lo que pasa es que antes de entrar en vigor esos aumentos, nosotros teníamos un problema previo, que era que la gente no estaba trabajando. Correcto. Que no había, que no habían, o sea, se hacían ferias de empleo y había cero personas. Pues yo creo que ahí la industria se preparó para pagar más, que se ofrecer más. Lo estamos viendo y aún así que se esté pagando más. Porque ahora, entonces, es un problema pagar el mínimo, a veces menos que lo que ya estás pagando, y esperar al día antes de la entrada en vigor para someter un recurso urgente. Mira, verdaderamente, ¿verdad?, y respetando la posición de mi homólogo, respeto, ¿verdad?, la decisión de ellos. Por eso nosotros no entramos, porque hay que tomar, ¿verdad?, y ir a la profundidad de las situaciones y de los aspectos. Nosotros tenemos que, ¿verdad?, también hacer un justo balance. Sabemos que hay unas condiciones muy retantes a nivel de país, y cada empresario ya ha tenido que ir haciendo y moviéndose. Cuando usted va a la calle y pregunta, muchos empresarios ya están pagando sobre ese mínimo. O sea, aquí el issue realmente no es el 10.50, es cómo han surgido las cosas, el poder que tiene esa comisión, que ahora mismo, en cualquier momento, puede, entonces, dar un aumento de un 25%. Eso sí nos preocupa. Pueden ir hacia los empleados exentos, que es un reto. Eso también preocupa. Y, obviamente, hay un área específicamente que va dirigido a los empleados que usted tiene contratados por propina. Pero eso es una batalla que tienen que dar en la legislatura. Es correcto. Y eso es cuando se elegizó, se tenía que ver peleado. Y la posición, perdonando, de Robert Mojica, de la Junta de Supervisión Fiscal, así mismo lo emitió en esa pasada reunión. Así que eso es asignación pendiente para la próxima legislatura. Eso es así. Gracias, Lourdes. A ustedes. Gracias por estar con nosotros. Era Lourdes Aponte, la presidenta del Centro Unido de Detallistas. Aquí vivo con nosotros, hablándonos sobre este tema del salario mínimo en Puerto Rico. Un tema que se discutirá el próximo lunes en los tribunales. Primer round, lunes a viernes, de seis a nueve y catorce de la mañana, por Magic, donde todo comienza.